Hola, buenos días. Bienvenidos, MeditNation. ¿Cómo están? Bienvenidos a este día especial. Tenemos al comandante Safiel y el día de hoy nos va a hablar del salto cuántico y la nueva era de acuario. Lo tenemos a él en audio y voy a estar pasando diversas fotografías que me envió él. Entonces, bienvenido comandante. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Viva América. Muy bien aquí en la costa del Mediterráneo. Ay, qué rico estar por allá. Y cuéntanos, ¿cómo es que empezó a canalizar toda esta información que el día de hoy me parece que es muy importante y que yo creo que México es un lugar que está preparado para empezar a escuchar todo este tipo de mensajes? Pues sí, yo creo que México está más que listo. Desde siempre ha tenido una conexión muy espiritual. México es surrealista, es entrañable, es atrevido, no tiene miedo a la muerte. Entonces, México está muy conectado a lo que sería lo espiritual, lo electrónico, lo extraterrestre, incluso también en México. Yo he vivido en México y cuando hablaba de extraterrestres ninguno ponía cara rara. Todos están súper acostumbrados a ver ovnis, a ver cosas extrañas en el cielo y son muy atrevidos con todos estos temas. Así que un placer hablarle a los mexicanos y por defecto a todos los que estén escuchando, ¿no? O vayan a escuchar este vídeo, esta grabación. El tema de canalizar es muy sencillo. Yo no canalizo. Yo soy quien soy. Yo soy uno de arriba aquí. Eso de canalizar es para los que juegan a dobles identidades. Yo no canalizo a nadie. Yo soy esto. Yo soy un fractal del arcángel Jofiel. Estoy atendido por el rayo amarillo y no tengo dobles vertientes. Soy lo que soy. Soy uno de arriba aquí abajo. Entonces yo no canalizo. Yo soy quien soy. Ok. Y yo he escuchado que habla en algún momento que el reino del amor es para todos. ¿Cómo podemos hacer llegar como ese mensaje a todos o que todos lo vivan aquí en este plan? Bueno, el reino del amor es para todos. Yo esa frase nunca la he dicho. De hecho, ni la he oído. Ni la había oído. Es tuya. Te la has inventado tú ahora mismo. El reino del amor es para todos. Vuelveme a preguntar otra cosita. A ver. Bueno, ¿cómo es que es el proceso de ir, por ejemplo, el proceso de iluminación o el proceso de ir conociendo más de todo lo que nos parece en un primer momento? Uy, se ha cortado. A ver. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No, se cortó. Ahora sí. Se cortó la señal de ella. Yo soy Ivonne Armand, también en MeditNation. ¿Estáis ahí? ¿Estáis ahí? No. Hola, hola. Buenos días. Ahora, ahora, ahora. Adi Rosado se le congeló, se salió del chat. Yo soy Ivonne Armand. Buenos días. Hola, Ivonne. Buenos días. Bueno, pues, tomo aquí un poco la entrevista en lo que Adi se vuelve a comentar. Vale. Si quieres le contesto a lo que ha preguntado ella. Ha preguntado un poco sobre el reino del amor y sobre la iluminación. Así es. El amor, del amor se hablaré, yo no hablo del amor porque esa palabra para mí está demasiado prostituida, como Dios. Son palabras que en nombre de ella se han hecho cosas extrañas y hay muchas distorsión y mucho malentendido. Entonces, yo lo que simplemente digo que, de lo que hablo de la iluminación, la iluminación, nosotros somos un campo electrónico, iluminarse es que nos descarguen más tensión, por decirlo así, ¿no? Más tensión, más fuerza, más luz. Entonces, estamos a un 20% en este planeta, estamos, el campo electrónico, el cuerpo K o el mercaba, ¿no? Está a una bajísima tensión, por eso estamos desconectados de la fuente, del origen y nadie atiende a esas razones. Por eso se pueden, es fácil engatusarlos y es fácil programarlos, ¿no? Porque con una matriz o matrix, ¿no? Como hay ahora en el planeta, está instalada una rejilla que tiene un poder que es, más que nada el poder que tiene, lo tiene porque vibracionalmente trabaja más alto que nosotros, ¿no? Entonces, nosotros y campo electrónico del humano está a una baja frecuencia, a una baja vibración y es fácil meterle, es fácil conquistarlo electrónicamente con otro programa. Entonces, iluminarse quiere decir darse cuenta de que estamos viviendo una programación y que realmente tenemos una conexión, venimos de un lugar, somos un alma metida en un cuerpo, tenemos arriba un programa, una gran computadora, una gran inteligencia, que desde ahí se generan programas puros, que es lo que se llama un espíritu, ¿no? Y despertar o iluminarse quiere decir que te das cuenta de que estamos viviendo una subrealidad y vamos a entrar a una, a otra subrealidad, pero mucho más clara, mucho más entendible, sin trampas, sin el truco de la emoción, del bien y del mal. Por eso ahora mismo estamos en lo que se llama la guerra del bien y del mal, que es el final de esa matrix de control o matriz de tercera dimensión y estamos viviendo pues una guerra de información que es lo que se llama el armagedón, ¿no? En algunos textos y en otros textos pues se llama de diferentes maneras, ¿no? Entonces ahora mismo estamos en ese punto, estamos en el fin de la confusión. Ahora estamos entrando en una zona de caída de velos, de caída de apariencias, de caída de personajes que no son más que muñequitos que se han inventado un personaje, que es lo que llamamos ego, porque aquí te tienes que inventar un personaje. Si no sabes que eres de arriba y que eres un muñeco del espacio o que eres un alma o que eres un campo electrónico o que eres una entidad metafísica, si no sabes bien bien que eres, pues te tienes que inventar a un personaje, un personaje que es el arquitecto, papá, mexicano, español, blanco, negro, rico, pobre, guapo, feo y eso es lo que llaman el ego. El ego es el muñeco que uno se inventa porque como no sabe quién es ni de dónde viene ni de dónde va, se tiene que construir una identidad y esa es la identidad que ahora mismo van a reventar con verdades mucho más contundentes y con apariencias que se van a caer, ¿no? Claro, así es. Y este tema que en algún otro video mencionabas que se llama configurar la fe, ¿de qué va o cómo le hacemos para hacer esto? Esto es muy divertido. Mira, la fe es el único sentido de la existencia. O sea, aquí lo único que tenemos que hacer es configurar un estado de conciencia nuevo. A ver, algo ha hecho hoy que ahí está resonando. Vale, listo. Ya, se volvió a hacer. O sea, claro. Lo que tenemos que hacer aquí el humano, lo que tiene que hacer es entender a qué ha venido al planeta. Hay dos momentos importantes en la vida de una persona. El día que nace y el día que se entera para qué ha nacido. Entonces, cuando uno se entera para qué ha nacido y se entera del propósito de su existencia, ahí entra en un estado de conciencia que ya lo entiende todo y ahí es donde se configura la fe. La fe en la existencia. Que la fe en la existencia tiene que estar configurada en una base de conocimientos, a través de la integración de un conocimiento. Entonces, por eso yo hablo de adquirir una nueva fe, no una fe ciega como la de antes, sino una nueva fe basada en el conocimiento, que es una fe técnica, lo que llamo una fe técnica. Ok, claro. Claro, que es muy diferente. Que es una fe ciega, claro. Ajá. Y otro concepto, hablabas de activar el Merkabá, ¿no? Que creo, bueno, en general yo siento que por lo menos las personas que están en estos grupos en los que estamos nosotros más o menos ya tenemos el concepto del Merkabá, aunque tal vez no lo apliquemos, pero lo tenemos. Y está otro concepto que creo que es menos conocido, que es el puente Antakarana. ¿Qué es y cómo tiene que ver con la piñal? Todo tiene que ver con todo, Ivón. Todo tiene que ver con todo. El puente Antakarana es lo que sería un puente, un puente que también se puede llamar el puente arcoiris, un puente de conexión como un cable si lo quisiésemos visualizar en físico. Un cable que une el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Un cable donde uno conecta el programa de aquí, de la Tierra, al programa del cosmos, al programa de la existencia, al programa uno. Entonces esto estamos viviendo en un programa dos, un programa dual, en un subprograma, en una peliculita, que es la Matrix, una peliculita planetaria, y tenemos que conectar con la película grande, con el peliculón, con la película cósmica, con el origen de la existencia y con todas sus consecuencias, por decirlo así, que son buenas todas, pero con todos sus propósitos. Entonces el puente Antakarana es lo que dibujan los del Reiki, o lo dibujan por ahí en algún simbolito, que son esos tres siete. Y esos tres siete puestos con la pata unida en el centro, es lo que es los siete chakras y el triple corazón electrónico, la triple llama, el átomo trino. Cuando se conecta el tres y el siete, sale tres por siete, veintiuno, y veintiuno por veintiuno, cuatro, cuatro, uno, que es el número del salto cuántico, el número de la activación del Cristo cósmico, que es lo que Arguelles, el mexicano gringo, escribió y de lo que habló tanto, del que interpretó el Zolkin, y ahí con los mayas y todo el calendario maya, que es similar al calendario inca, porque maya e inca son los mismos, lo único que hay arriba se llaman mayas y abajo se llaman incas, pero son los mismos, son civilizaciones cósmicas, son viajeros extraterrestres que vienen de fuera, vinieron a entender todo esto a su manera y a dejar un anclaje de conciencia cósmica muy futurista, muy técnica. ¿Qué es para ti esa conciencia cósmica? ¿Qué es para mí la conciencia cósmica? La conciencia cósmica es lo que decían en la sabiduría andina, la cosmovisión, la cosmogonía, verlo todo desde un punto de vista donde no dejes fractales fuera, o sea, unificar lo parcial, unificarlo en uno, y ver que todo, 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 en un campo cuántico está interconectado, todos son líneas de tiempo, todos son, como llaman los pingüinos de la física cuántica, universos paralelos, que son simplemente dimensiones entrelazadas por rejillas que unen todo, como en el campo de la informática, que todas las computadoras si queremos pueden estar conectadas en el planeta, ¿no? Entonces, conciencia cósmica querría decir conciencia planetaria en vez de una conciencia de América o de Perú, o de unificar el todo para entender el propósito de la existencia. Ajá, claro. Esta idea de, me gustó mucho que tú decías que es la conciencia de bosque, ¿no? No de ver el árbol, sino ver el bosque. Y a mí, bueno, eso me llama mucho la atención, porque en general, supongo que en todos los países pasa lo mismo, pero aquí en México somos así como muy, que es que nacionalistas, ¿no? Y, ay, México, y México es el elegido, y de aquí se va a dar el despertar, o qué sé yo, ¿no? ¿Qué pasa con México? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has vivido tú? Hombre, cada país tiene un motivo, tiene una razón, tiene un propósito, y es parte de un puzzle. Entonces, no hay más importantes que otros, lo que sí que hay vórtices, países que tienen... Todo esto es un juego electrónico, es un juego de datos, es como los informáticos llaman un big data. Entonces, tenemos que partir de la base que esto es un tema de conciencia cósmica manifestándose en la materia. La conciencia cósmica se manifiesta, primero en formato fotónico, luego atómico, luego celular, y luego todo eso está estratificado o unificado con lo que se llama geometría sagrada, ¿no? La geometría con las matemáticas y con las formas geométricas. Entonces, el planeta, si lo viésemos sin materia, si lo viésemos con un visor que no se viese la materia, pues tiene chacras, tiene vórtices, tiene nódulos, tiene un montón de geometría. México, como América ahora mismo, es donde están guardadas las memorias de todas las líneas de tiempo y sobre todo de las memorias más recientes de lo que ha pasado en el planeta, Alemuria, Atlántida y toda esta franja, ¿no? Toda esta doble franja que Atlántida contiene a Alemuria. Pero donde han decidido que geográficamente o físicamente se dé la activación de la nueva tierra es en el continente americano porque es el más virgen, porque es el que no tiene tanto karma, ¿no?, como en el resto, ¿no? Piensa que en Japón dicen que es el país del sol naciente, ¿no? Es donde empieza la hora, donde empieza el día, donde empezó, por decirlo así de una manera alegórica, el mundo, ¿no? Entonces, Japón es la parte más antigua. De ahí las viejas, las más antiguas civilizaciones vienen de ahí. Luego nos vamos acercando a la India, a China, luego a Egipto, Mesopotamia, Roma, Sumeria, los sesenios, ahora Europa y ahora llegamos aquí. Y entonces, en América, lo que más habían, lo que más ha habido es un continente con muy poca gente, muy verde y con una serie de pueblos indígenas que son realmente guardianes, eran sostenedores de frecuencia. Entonces, lo que estaban haciendo esa gente ahí en un continente muy poco civilizado, muy poco, no civilizado porque esa palabra es incorrecta, muy poco poblado, muy poco habitado, era mantenerlo virgen porque ahí estaban guardaditos los discos solares, las famosas trece calaveras y ahí es donde está a nivel etérico y a nivel chacras y a nivel vórtices es donde están preparados los discos de silicio y la computadora, porque los planetas son computadoras, es donde están los discos duros para poder activar este planeta y poder activar la nueva Tierra y poder limpiar y compensar todas esas caídas de conciencia que han habido durante tantos miles de años en este planeta y que ahora se están ejecutando. Por eso a veces digo que ahora mismo estamos viviendo el momento más importante de la historia de los universos materiales porque todas las líneas de tiempo, de todas las corrientes de vida, de todas las galaxias de este universo llamado Nevadón están cerrándose ahora aquí en este planeta de alto rendimiento. Entonces tanto a México como a Bolivia, como a Perú, como a Argentina, como a Norteamérica, todos son importantes, lo que pasa es que México por lo visto tiene ahí un botón, tiene ahí un vórtice arcoiris un poco más potente quizá que otros lugares, que son menos consistentes en cuanto a gente y en cuanto a vibración, porque no hay tanta población de gente. Entonces México tiene ahí Teotihuacán, que ya era un centro importante a nivel espiritual de siempre y ahí dentro, ahí debajo debe haber un vórtice, como que hay otro vórtice, como que hay vórtices y portales electrónicos en todas partes. Pero hay lugares donde se decidió poner porque en algún lugar se tenía que poner, como en el Monte Shasta, como en Montserrat, como en las Malvinas, como el Mar de los Sargazos, como en Titicaca, como en donde sea, en Erx o en Aurora o en montones de sitios que vamos a ir descubriendo que hay portales donde se concentra la energía toroidal y donde se concentran los datos. No es energía, porque yo no hablo de energía, esa palabra me parece también muy utilizada, demasiado vilipendiada. Entonces, todo son datos. Todo es dato, todo es intersección, todo es vórtice, todo es conciencia cósmica o información viajando por redes. Y esas redes, cuando se interceptan en lugares estratégicos donde se tiene que confluir ahí mucha información para ser tramitada, entonces esos son portales de alta vibración o más importantes o más potentes que otros. No, le quería preguntar yo, ¿qué todos estos vórtices están ayudando ahorita para este salto cuántico para esta era de acuario? ¿Cuál es la pregunta, perdona? ¿Cómo es que estos vórtices y toda esta parte de datos está ayudando ahorita a la Tierra o al planeta a llegar a dar ese salto cuántico? Aquí los que están ayudando realmente están arriba, están fuera de aquí. Lo que se está ayudando es a base de descargar programas nuevos desde el gran sol central de la galaxia, vienen a través de los soles, de los diferentes soles, y los regula los diferentes planetas, ¿no? Por eso los retrógrados y Júpiter y Saturno y Neptuno y Mercurio, todo eso son computadoras que regulan la descarga de programas en el planeta. Entonces, el salto cuántico en sí lo sufre el átomo. Es un cambio de giro, un cambio de conciencia del electrón, un cambio de programación, un cambio de uso de información. Y la ayuda es totalmente de los cirujanos etéricos, de los dioses creadores, de los ingenieros galácticos, de los chamanes de la materia. Entonces, es todo un montón de gente que son la Confederación Galáctica, que son técnicos informáticos, por decirlo así, que el propósito de su existencia es este, es ayudarnos y vigilar el planeta y vigilar todos los puntos estratégicos para que este momento tan importante que estamos viviendo en el planeta, en la galaxia y en el universo, pues se dé con éxito, ¿no? Porque esto es el fin de la era de la oscuridad. Es el fin de los tiempos, como decían los mayas, ¿no? Esto es el final de la divergencia, de la divergencia de la dualidad, de la divergencia de la polaridad. Entonces, ahora cuando se dé este evento que se está dando, que ya se está dando y se va a dar perfectamente, pero es un evento muy lento porque estamos en una densidad muy alta y se tiene que hacer muy suavemente, si no generaría un infarto cósmico, ¿no? Un infarto atómico y una recesión, una vuelta atrás. Y esto ya no puede permitirse, ni lo van a permitir. Entonces, es un evento que es donde, a partir de aquí, empezamos el regreso a la fuente, empezamos la desdensificación, empezamos a ser más luz y menos materia y empezamos el regreso a casa, a deshacernos y convertirnos otra vez en luz. Entonces, desde que se hizo la luz ahora, estamos a mitad de camino. Hasta ahora nos estábamos alejando del sol, del origen, y a partir de ahora, en este momento, cuando se inicie esto, estaremos otra vez volviendo al sol. Es el final del viaje de descenso, por decir, arriba y abajo, ¿no? Entonces, es un momento súper, súper atómico y brutal. Sí. Pareciera que tocamos fondo, ¿no? Y de ahí va para arriba. Así es, más o menos, ¿no? Si quieres llamarlo fondo, no tocar fondo, pero llegamos al final del camino, de donde se tenía que llegar. Ahora toca volver, disfrutando de la conciencia plena, sin trampa, sin una prueba tan brutal, integrando ya la conciencia crística, integrando la espiritualidad y dejando atrás la parte animal, instintiva, de depredador, de fornicador, de asesino, el programa de la supervivencia. Por eso hemos de dejar atrás el instinto y activar la intuición. Claro. Dejamos de ser animales. Y cómo, bueno, el público de este programa, en general, siento que ya es gente que se está dando cuenta de esto, ¿no? Que ya dejó de estar totalmente dormido, que tiene una idea, que tiene ya esta conciencia en el cuerpo, ¿no? Lo sienten. Pero no alcanzamos a ver del todo hacia dónde vamos, ¿no? Y entonces nos cuesta mucho trabajo conservar la fe o sostener la vibración alta cuando está este mundo real, entre comillas, ¿no? Todo denso y pesado. Y hacia dónde vamos no es muy claro, ¿no? Cómo podemos, ahora sí que mantener, no sé si decirlo así, el optimismo, ¿no? Hacia que vamos hacia un mejor lugar. Pues mira, Ivonne, siempre es la misma respuesta. Es liberarse de la ignorancia. Es integrar, es ponerse, clavar los codos en la mesa y ponerse a leer, ponerse a buscar, porque ahora ya te llega la información cuando te tiene que llegar ya, o la entendemos desde arriba, nos están ayudando. Por eso estamos donde estamos si no hubiésemos llegado, hubiese acabado esto, como dicen las profecías, no todo reventado, o como ha acabado tantas veces la vida en la Tierra, ¿no? Con reventones, tener que pararlo desde arriba a través de exceso de frío y que se congele todo, o exceso de calor, que se queme todo, o simplemente cortando el oxígeno y que el mundo se ahogue, ¿no? Como ya ha pasado varias veces en el planeta cuando se desvían del propósito que era despertar, ¿no? Entonces, la única salida, el único enemigo del humano es la ignorancia, es el desconocimiento. Una cosa es desconocimiento y la otra cosa es ignorancia. Ignorancia es el que ignora el camino y desconocimiento es el que, aunque busque o no lo ignore, no acaba de entenderlo, no lo conoce, ¿no? Entonces, de todas maneras, son similares, son palabras similares que a la hora de entenderlo así en el prosa, pues las dos valen, pero el tema es liberarse de la estupidificación, porque cuando la ignorancia, el desconocimiento, persiste tanto, uno pasa a ser un estúpido, Pasa a ser un programado. Entonces, ahora mismo el planeta está lleno de programados, ¿no? Están todos pensando, pues que era, todos creen que era lo que les han dicho siempre, ¿no? Trabajar, ganar dinero, casarse, tener hijos, tener propiedades, pagar una jubilación y luego morirse tan tranquilamente cuando tienes suerte tranquilamente, ¿no? Y que no te falte de nada y sin dolor. Y si no, pues morirse hecho mierda con morfina y después de estar 10 años en una cama o inválido, ¿no? Entonces, esto es un programa de mierda hablando claro, ¿no? Esto es lo que era. Entonces, pero la gente se lo ha creído. Entonces, la única manera de sostener esa fe, de tener esa alegría, de tener esa confianza, de tener esa esperanza, es entendiendo el propósito de la existencia, entendiendo que somos entidades metafísicas, entendiendo que formamos parte de un plan mucho mayor y mucho más bonito, sobre todo que esto, un experimento tan complejo, tan bien hecho como este del humano, las montañas, los peces, los pájaros, las flores, no puede ser para nacer y morir, nacer y morir, nacer y morir y así siempre. Tiene que haber algo más. Entonces, ya es por lógica. Es por lógica. Y luego, el tema de informarse bien y buscar información hasta entenderlo, es por amor propio. Entonces, si la gente no tiene amor propio, pues no pueden salir, no pueden salir porque están orgullosos de ser unos desgraciados. Y cuando digo desgraciados, quiero decir fuera de la gracia de la creación, del programa, no es de la parte que son los desgraciados a nivel social, pero cuando hablo de desgraciado es gente que ya la gracia divina no le interesa. Entonces, si no te interesa la divinidad de la existencia, no te interesa ir más allá, no te interesa averiguar, pues tendrás que irte porque no sirves, no eres apto ni útil para el propósito divino, para el plan mayor. Y esto es lo que va a pasar ahora, que se va a generar una crisis del calibre tan alto que va a crear una separación. El que tenga amor propio, el que sea fuerte, el que sea alegre y el que quiera pasará y el que no sucumbirá y se irá porque al fin y al cabo solo es materia y aquí estamos hablando de un software, un gran software. Esto es un tema electrónico, es un tema virtual. Esto, todo esto, nosotros somos un holograma, nosotros somos un planeta que hemos llegado a una densidad tal que parece real, pero realmente arriba hay un proyector, un proyector fotónico. Entonces, el proyector es el que está guardando los datos en su base de datos, en su disco duro. Le interesa mucho que esto continúe, pero si no, vuelve a empezar, no tienen problema, arriba no existe el tiempo. Ahora, porque ya han decidido que se acabó y vamos a pasar sí o sí, pero para pasar esto hay que ponerse las pilas, hay que purificar la célula, hay que subir la frecuencia de giro del electrón, hay que entenderlo todo para no desfallecer. Entonces, esa manera es solo, eso es a través del conocimiento, de la disciplina, de la autoestima, de la purificación tanto mental como física. Por eso, tanto revuelo con la meditación, tanto revuelo con la nutrición, porque la gente quiere, no saben bien bien lo que están buscando, pero quieren vivir en paz. Entonces, meditan para vivir en paz y comen bien para, o intentan comer bien para estar sanos, para que no les duela nada, van a no engordarse para tener un poco de autoestima, porque si no se engordan se ponen feos y la autoestima se le cae y entran en depresión y es siempre lo mismo, es distorsión mental, distorsión física, distorsión mental, distorsión física, porque es lo mismo mente que materia, es la manifestación. La materia es la manifestación de la mente, por eso todo es mental, en origen aquí todo es mental, esto lo creó una gran mente, los un poco desparramaditos llaman Dios, ¿no? Esos que llaman Dios, pues ese Dios, eso es una gran inteligencia y ¿qué es una gran inteligencia? Es una supermente que se dedica a jugar, a soñar y una vez ha soñado tanto que creará algo, ha soñado tanto en algo, pues lo creó y nosotros somos el sueño de un creador hecho realidad. Claro. Y esta, toda esta programación que, bueno, que está cambiando, que están moviendo estas líneas, bueno, la palabra famosa energía, ¿no? Está disponible para todo ser humano, ¿no? O sea, todo ser humano tiene acceso a lo nuevo, ¿no? a esas nuevas formas de funcionar del cuerpo, de los electrones, de la aceleración, del cambio, de la clave del ADN, ¿no? Todo está disponible para todo ser humano en el planeta. Para todo, todo ser humano en el planeta, no, porque nosotros en este planeta somos muchas razas mezcladas, hay muchos propósitos diferentes, hay muchos destinos diferentes y no es que todos tenemos que salvarnos, y tampoco se llamaría no salvarse o no salvarse, no todos tenemos el mismo propósito, entonces tampoco vamos todos a la vez, tampoco es cuestión de que vamos todos juntos de la mano ni a la vez, hay unas fases, hay fase 1, fase 2, fase 3, luego está el gran despertar, luego está la misma máquina que gira y se retroalimenta, cuando muchos ya están despiertos empiezan a crear una nueva vida en la Tierra, luego otros no les interesará y se irán, como gente que desencarnará porque su misión era sostener o ayudar o colaborar con conciencia este momento, ¿no? Entonces hay gente que ya en el planeta pues no tiene apego a la vida, pues saben que la muerte es un cambio de plano, hay otros que no tienen miedo a nada, como son los africanos, ¿no? que no son gente sin apego, sin miedo, son gente mucho más evolucionada entre comillas espiritualmente, luego están los indios que dicen que es el país más espiritual, la india, ¿no? que se dedican todos a rezar todo el día, pues ellos están haciendo un trabajo, ¿no? de anclaje o son guardianes de un estado de conciencia y están rezando para nosotros, luego están los europeos, los egopeos que se creen que solo es dinero y espejo, luego están los chamanes americanos que están todo el día con el fuego y mirando al cielo y con las plumas y también están haciendo un trabajo de guardianes y de anclaje, ¿no? Luego están los chinos que pobres por lo visto solo les interesa trabajar o parece que solo saben hacer eso, entonces son otro programa que se irán yo creo que a la mínima porque su propósito o su forma de ser no tiene nada que ver con la nueva tierra, quizás ellos se van enseguida con un cataclismo que podría ser esto que está pasando con la presa de las tres gargantas, que si se rompiese pues serían casi 500 millones de personas que desaparecerían, en fin, aquí somos un montón de tribus galácticos, yo pertenezco a una tribu angelical, por eso mi frecuencia es de arcángel, entonces yo soy atemporal, yo no tengo ni que nacer ni que morir ni mi destino es aquí en el planeta, yo me iré a la que pueda y seguiré mi trabajo en otros planetas y en otras galaxias y donde me toque, donde me manden, donde me lleven, igual que me trajeron aquí, hay otros que están haciendo unas maestrías más de humano e impecable como sería lo que Jesús predicaba, que es ser buena persona y punto y no meterse en líos y no generar karma para que así podamos avanzar, un humano perfecto que es lo que ahora vamos a ser, humanos perfectos, perfectos en el control, perfectos en nuestra convivencia y porque tenemos el famoso control de la inteligencia emocional, porque esto es un planeta que está basado en un programa de emociones, que es de ahí de donde nace la dualidad y el bien y el mal, lo que la emoción genera es una lectura que te dice esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, entonces ahí se ha armado a la gente un potaje mental que lo que es bueno para ti no es bueno para mí y lo que es malo para mí no es malo para ti, entonces, ¿dónde está el bien y el mal si no vemos lo mismo? Entonces quiere decir que el mal no existe, es un producto de tu imaginación o quiere decir que el bien no existe, es un producto de mi imaginación, para mí es buena una cosa que tú no le haces ni caso y para mí es mala una cosa que para ti es buena, entonces no existe, es todo una programación, es todo una idea absurda basada en las hostias que te han dado en el pasado o en las expectativas que tú tenías que no se han cumplido y ahora te da por decir que eso es malo o te da por decir que eso es bueno, bueno, entonces estamos viviendo una completa ilusión y este es un planeta de desquiciados, desorientados y casi zombies, ¿no? A nivel, han visto desde arriba esto es un planeta de muertos vivientes, un planeta de una población planetaria que no se pregunta de dónde viene ni qué hace aquí, esto se considera técnicamente que ha muerto, gente que ya ha muerto, ya álmicamente ha muerto porque se los ha llevado una identidad, se los ha llevado una subidentidad, por eso se habla de razas y subrazas, entonces cuando una población del planeta no se pregunta qué hace aquí es que técnicamente ha muerto porque se ha desconectado, no reconoce un origen, no le interesa y lo han programado de tal manera que se cree que es otra cosa, tener muchos músculos, ser guapo o ser rico, entonces claro, jodió, hablando claro, se jodió el experimento, por eso estamos intervenidos. Sí, claro. ¿Qué papel juega ahí el discernimiento en este conectar de nuevo? El discernimiento, bonita, el discernimiento es transformar la información en sentimiento, que es lo que podría de ser una traducción, una explicación o una definición rápida. cuando tú te informas, siempre estamos hablando de existencialismo, obviamente, ¿no? Pero discernir es transformar información clarificada, muy importante de clarificada, no una información confusa, aunque el que la tiene confusa se cree que es clara, pero luego nos la explica y resulta que no está entendiendo un pimiento, ¿no? Entonces es, el discernir es clarificar la información a través de la experiencia y transformarla en un sentir que nadie te pueda decir eso no es, porque tú ya lo sientes. Entonces, cuando tú sientes que una cosa es así, ya puede venir Pepito, Manolito a decirte que no, que no, que no, que tú le vas a decir lo siento, pero yo lo tengo clarísimo que esto es así. Entonces, ¿por qué? Porque lo sientes y eso es lo que sería ya fe, una fe equis, ¿no? Entonces, discernir es transformar información clarificada por ti, no por otro, en sentimiento fuente, sentimiento potente, sentimiento del alma. Eso es discernir prácticamente y sencillamente hablando. Claro, es como que te caiga el 20 y digas, sí, claro, eso es. Ya lo tengo, claro, es lo que decís vosotros, cuando te cae el 20 dices, ya lo entendí, ya nunca más voy a tener que pensar en esto, ahora ya lo tengo clarísimo, lo entendí todo. Llevaba tres meses dándole vueltas y dándole vueltas y de repente, pam, ya está. Pero eso es del alma, eso no es del intelecto, porque el intelecto o el racional, el listito de turno, no, porque si así, que sasá, que se así, que sasá, eso están hablando de temas intelectuales, de temas de la tercera dimensión, de temas del ego, de lo que llamamos el ego. Cuando el alma siente, la intelectualidad queda atrás, ya no hace falta que me lo expliques ni que te lo explique, ya lo siento y así es, y es así, como dicen los decretos, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, por acá nos encontramos mucho superadictos al drama, ¿no? Es como muy orgullo estar, yo me acuerdo mucho una anécdota con mi abuelita que hablaba con su hermana por teléfono y la hermana le decía, no, tengo una migraña horrible, no, 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 para migrañas la mía, ¿no? Decía. Claro, claro. Entonces, pues eso nos cuesta mucho trabajo salir de ahí, ¿no? Bueno, pero es normal, es normal, es que también era el tiempo, esto que está pasando ahora no es porque somos más listos que los de antes, es que llegó el momento de despertar, de esto lo han dirigido desde arriba, es como cuando dices, pero tú, Zafiel, ¿por qué canalizas y por qué eres comandante? Bueno, porque a mí me hicieron así, no porque yo sea mejor que otros, simplemente yo soy comandante de la Confederación Galáctica porque al fin he entendido que soy comandante porque me lo dijeron desde arriba y lo que sé y lo que siento y lo que digo es porque de arriba han querido que así sea, no es porque yo sea más chulo que otro, aunque sí que soy mucho más chulo que cualquiera pero eso es porque eso ya es cosa mía, eso ya es cosa extra que yo le pongo pero realmente aquí somos lo que somos porque todos somos un diseño de arriba y somos lo que somos cuando los de arriba quieren otra cosa, hay un punto extremo que es cuando tú ya te han dicho para dónde es y ahí no vas, esa es otra cosa, pero por ejemplo los dormidos, a los completamente dormidos, ellos no son ni más tontos ni más listos, ellos tienen que despertar más tarde, entonces no despiertan porque no es el momento, nosotros despertamos porque tenemos esos contratos álmicos y nos van despertando, entonces el tema está cuando te llega la información y ahí te giras, le das la espalda, ahí sí que se complica porque ahí está saltándote el plan divino, ahí es donde entra realmente el problema para los de arriba, que es donde te ponen un accidente o te quitan todo el dinero, te rompen las empresas, te pasa tal cosa, entonces te dan señales para que hagas el favor de ir mirando para allá porque ya te llegó la información, si no te llega la información tú no eres culpable de nada, pero a la gente que está escuchando todo esto ahora ya les ha llegado, entonces cuando te llega esta información y no le haces caso, ahí sí que se te puede complicar. Claro, sí, 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 eso es muy claro. Había una frase que escuché en algún otro video que era esta idea de llegar a este a este amor que sabemos que está prostituido el amor, el concepto del amor, pero llegar a este amor que hoy podemos nombrar como el amor incondicional, ¿no? Este, de poder decirle al otro te amo pero no te necesito, ¿no? Este, y que es como muy intenso poderlo poner en la práctica porque los, pues los que, no sé, los apegos, ¿no? Este, a una persona, o sea, esta, no sé cómo explicarlo, esta parte de que tengo una familia, tengo un esposo, tengo hijos, tengo una casa, tengo tal, tengo tal, y ahora cómo me desprendo de todo eso, ¿no? Este, entendiendo que no soy eso, ¿no? Sí, es cuestión de que lo disiernas y de que juegues, juegues con tu propia mente y que te imagines, por ejemplo, desapegarse, no quiere decir quemar a la familia, el coche y la casa o decirles que se vayan o irte tú, desapegarse es un, un proceso mental, como todo es mental, entonces tú puedes imaginarte y decir, venga, me voy a imaginar que se van todos y me dejan aquí, sola, y que ya no me quieren y me dicen, vete de casa porque esta casa es nuestra, no te queremos porque nos hemos vuelto locos, por ejemplo, ¿no? Pero ya no te queremos, mamá, ya está, no te queremos y vete. ¿Tú qué harías? ¿Te suicidarías o dirías, pobrecitos, se han vuelto locos, ¿no? Pues ahí, si tú consigues imaginar eso, ahí verás cómo se te activan las dos. El amor incondicional se te activará y el desapego total porque dirás, no me quieren, me voy, se han vuelto locos. Entonces, pues tendrán que, no me quieren, me están diciendo que me vayan y si no me voy me van a dar con un palo en la cabeza. Imagínate los que se vuelven locos y siente cómo sería en caso de que eso pase y te puedo asegurar que por un lado sería muy triste si los quieres mucho, pero por el otro lado también sería muy cómodo porque te podrías ir a la mierda hablando claro, hablando claro, tranquilamente, serías libre, no tendrías ya que preocuparte de nadie, ni de la casa, ni de limpiarla, ni de tu marido, ni de tus hijos, ni de nada. Ellos seguirían su vida y tú seguirías la tuya. Entonces, se te activaría un desapego forzoso, súper cómodo y práctico y bendito y se te activaría un amor incondicional porque dirías, pobrecitos míos, y se han vuelto locos. Pues esto es lo mismo que ahora, se han vuelto locos, los humanos los han programado y se han vuelto locos. Se creen que es eso, se creen que es trabajar, tener hijos, fornicar, hincharse a cerveza y a echar el chichón, echarse a dormir y al día siguiente levantarse a hacer lo mismo. Entonces, se han vuelto locos cuando entiendes que esto es una programación, que esto es un juego y que esto es una matrix, ahí se te activa el amor incondicional porque es que no se te puede activar otra cosa o se te activa una mala leche que los quieres matar, cosa que se te activa y luego los pasa, se te pasa, y luego se te activa una compasión inmensa y decir, pues déjalos, ya despertarán, pero yo me tengo que ir porque ahora que lo he entendido yo no quiero estar con estos ceporros, porque no entienden nada y no tengo paciencia aún preparada, ni tengo ganas, ni me aportan nada. Entonces, ahí es donde se te activa el amor incondicional y el desapego automáticamente, pero para eso tienes que creerte que esto es una pinche matrix, es solo una patética programación en desuso que ya se acabó y como es evidente lo estamos viendo que ya se acabó, que eso es lo que le tienen que hacer a ellos, rompérsela toda para que así suelten, porque si no, no soltarán la teta, entonces tienen que secarles la teta, entonces ahora le están secando la teta a nivel emocional, a nivel económico, a nivel principios, a nivel creencias, a nivel todo. Sí, 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 claro, sí, 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 porque si no, si es un proceso que tú vienes a hacer y no lo haces, obviamente todo tu entorno te va a llevar a ello, ¿no? Claro. Te va a dar a que llegues a ese punto, ¿no? Tú piensas que la diferencia entre ellos y nosotros a nivel conciencia, a nivel campo electrónico y el alma que nosotros somos en origen es un alma mucho más vieja, entonces no podemos pedirles a ellos que entiendan lo que nosotros estamos entendiendo porque nosotros somos almas o somos programas mucho más completos, por decirlo así. Ellos están en primer curso, nosotros estamos en el último, entonces no le podemos meter, gritar a ellos porque ellos, es su primer curso, su segundo curso, su tercer curso y nosotros hemos acabado, hemos acabado, hace muchos años que acabamos ya toda la maestría, toda la universidad, entonces estamos haciendo el super máster, entonces no pasa nada, esto es un colegio, no es peor ni mejor el alumno que ya se va que el que acaba de entrar, son tiempos cósmicos, son juegos, son grupos de almas, son conciencias, son programas, además uno está estudiando ingeniería de no sé qué, el otro está estudiando contabilidad, el otro solo está haciendo un curso chiquitín de mecanografía, el otro está haciendo gimnasia, cada uno está haciendo una cosa, entonces no, por eso digo que cuando la gente dice no, pero es que nos vamos a salvar todos y de esto que todos y todos y todos y aquí, ahí hay el planeta, digo, pero qué va, qué va, olvidaros que nosotros, esto no es un viaje en grupo, ni es un viaje planetario, ni es todos a la vez, aquí cada uno tiene un tiempo y un propósito diferente. Exacto, es un proceso individual, ¿no? Totalmente, esto es parte de lo que nos han vendido también, la humanidad, la humanidad, el planeta, que todo es la ecología, el salvemos, siempre haciéndolo plural, siempre en plural, siempre todos juntos, todos juntos, que no, que no, señores, que a mí no me metáis en ningún grupo, que yo no me meto en ningún grupo, que yo no quiero saber nada de grupos y ese es un decreto en plural que te ahoga, ¿no? y hay mucha gente que está con esto y aún siguen y están con el despertar y están pluralizando, yo le digo, por favor, no pluralices o te saco de aquí, no, pero es que esto no lo veremos y esto va a ver cuando nos pasa, yo no, 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 a mí no hace falta que me metas a mí cuando nos pasa, a mí ya me ha pasado, a mí ya me está pasando y yo me largo y aquí os quedáis, pero no porque aquí os quedáis ni bien ni mal, aquí os quedáis porque vosotros os tenéis que quedar y el que se venga conmigo, el que ya me lo encontraré arriba en las naves y el que no me lo encontraré más allá y el que no me lo encontraré me falta que me hace encontrarme a nadie, ¿no? Vine solo y me iré solo. Sí, sí, sí. Este concepto de que alguien nos viene a salvar es justamente eso, ¿no? El querer integrar a todo el mundo cuando es un proceso individual, ¿no? Y cuando no hay nadie que va a venir como a salvarnos. Claro, de venir a salvarnos no nos van a venir a salvar uno a uno porque no es plural, no es en grupo, pero sí que evidentemente los creadores, la gran inteligencia y todos sus ayudantes están interviniendo al planeta para quien se tenga que salvar se salve y ya salga la gente, salga el propósito del planeta y el plan de la galaxia que es crear una supercivilización galáctica se configure ya. Entonces, están salvando el experimento en general, pero aquí nadie va a salvar a nadie, nadie va a salvar a nadie. Una vez tú entiendes de que no, de que tú tienes que hacer tu camino y si llegas a la meta abrirás la puerta, pasarás la meta y ahí te encontrarás con un fiestón galáctico, multidimensional, con otras dimensiones, con montones de cosas, ¿no? Pero que lo que nos están salvando están salvando el experimento, están salvando el experimento humanidad, pero eso no quiere decir que nos vayan a salvar a uno a uno. Claro. Porque la materia no interesa para nada. Esto es todo electrónico, es todo un gran software. en el público se está preguntando que dice ¿hablas de un tiempo de 3.6 o 9 meses para que suceda algo aquí en la Tierra? ¿Qué opinas del proceso planetario actual con las acciones de los traviesos? Yo hace como 3 meses que dije que quedaban aproximadamente unos 9 meses para llegar a la zona de revelaciones. Hace 3 meses, hace el otro día dije que quedaban 6. Creo que quedan 3 para que empiece, o sea, creo que quedan 6 meses para que entremos en zona apocalíptica, que quiere decir ya grandes que comuniquen las grandes mentiras y las grandes verdades. Entonces, de aquí a que empiece la zona apocalíptica que sería cuando ya empiezan las revelaciones bestias de importantes, de dónde venimos, lo que ha pasado, cómo nos han engañado, de aquí a entonces que creo que faltan unos 6 meses aproximadamente, quedan 6 meses de seguir con este lío informativo de desmadre. Entonces, el que ya sabe discernir y confía en el plan y sabe que es parte de una destrucción, pues lo verá, ya lo está viendo bien, está contento. El que no sabe porque ignora o desconoce, pues está hecho un lío. Entonces, claro, cada uno, yo hace 8 años, yo hace desde el 2008 que sentí que para mí esto ya se ha acabado. Yo digo desde el 2008 que yo ya lo tengo claro que esto es el fin, ¿no? Que era el fin y que empezó el 2008. Pero hay gente que no. Entonces, esto cada uno lo marca el observador, el que está observando según los datos que tiene, pues para él faltará. Ya está y él ya ha actuado y ha decidido cómo va a vivir y ya no le afecta la Matrix, ya no le afecta el derrumbe, ya no le afecta la economía, no le afecta los gobiernos, no le afecta las vacunas, no le afecta la pandemia, no le afecta nada porque él ha decidido que ya pasa de todo. Pero eso es cada uno. Entonces, yo creo que a nivel grande, a nivel planetario, a nivel reventón, social planetario, será más o menos para marzo, abril, mayo, es donde a lo mejor ya ahí empiezan, esto ya no se sostiene más, ya no se sostiene tanta estupidez, tanta ridiculez, ¿no? de todo lo que es el entramado social, planetario, económico, religioso, político, científico. Entonces, ahí, mientras están, ahí es donde van a pasar cosas mucho más evidentes y donde vamos a entrar en zona ya de revelación total. Hasta ahora es un desmadre, es la guerra del bien y del mal. Pero claro, el que ya ha detectado lo bueno y lo malo, o lo entre comillas bueno y malo, pues ya sabe para qué y por qué está viviendo esto y sabe dónde colocarse para que no le salpique. El que no, como es esta señora que pregunta, a lo mejor aún está esperando que los gobiernos le digan que ya puede irse a vivir al campo en vez de coger e irse ya. Pero como hay mucha gente que tiene la programación de que necesitan gobiernos o que necesitan que el gobierno o que la economía o que el dólar, como los famosos argentinos, tanto el puto Diego como el dólar, baje o suba para hacer algo o para sonreír, pues tendrán que esperar a verificar que el dólar, no sé qué le pasa y así podrán sonreír, porque hasta entonces no sonreirán. Entonces cada uno se alimenta como puede de eventos y de información para vibrar alto o es oh, me espero. No, es que yo me espero, como cuando me dicen a mí. Bueno, es que eso que dicen ya hace muchos días, hace dos años que lo están diciendo. Hombre, si tienes tanta prisa, suicídate. Si tienes prisa, métete un tiro. Si no aguantas la espera, métete un tiro, chicos, y la muerte no existe. Dale, largo. Y si tienes más prisa, coge un taxi. Y si no, pues espérate con la calma. Pero si la gente, el pingüino y el mortadelo este profesional están esperando a que pase algo fuera para ellos decidir vivir alegres, confiar, no confiar, irse a vivir al campo, hacer lo que quieren hacer. Pero que no son libres o qué. La gente, parece que tengan, parece que tengan, estén atados a una columna de cemento, de concreto, con unas cadenas. Chico, haz lo que quieras ya y si no sabes, espabila, piensa. Lo que pasa es que la gente no piensa, que están esperando que los demás piensen por ellos, para que le digan ya podéis ir todos a vivir al campo, ya podéis dejar de trabajar. Ahora os vamos, es como el trabajo, ¿no? La gente tiene que ir a trabajar, a que alguien me dé trabajo. No es que no encuentro trabajo porque no lo creas tú, porque no te inventas algo. Ah, bueno, pues ahí tienes al esclavo, ¿no? No es que a mí, a ver si encuentro un trabajo, ah, tú necesitas a alguien que te diga lo que tienes que hacer, ¿no? Que él invente una forma de producir dinero y luego te contrate a ti como esclavo, porque al fin y al cabo eres un esclavo, eres un tipo que él utiliza para ganar 20, a ti te da 5 y él gana 20 contigo, es una especie de esclavo, pero hay gente que necesita que le den trabajo porque él no sabe cómo, pues entonces tú tienes una frecuencia de miseria y de escasez que tienes que esperar a que te den trabajo, pues esos miserables y escasos tendrán que esperar a que los gobiernos caigan o a que no sé qué coño deben estar esperando para ellos poder sonreír o vivir libremente porque son esclavos de un paradigma, ¿no? que es lo que están haciendo ahora, con lo cual, pues esos son los pingüinos que digo yo y todo lo demás, el ejército de subpingüinos, mini pingüinos, recontra pingüinos y ahí van habiendo millones y centenares de muñecos planetarios deambulando a las órdenes de no se sabe quién, porque ahora mismo en este planeta ya no hay nadie que dé órdenes, ¿no? Es una especie de cafres y más cafres superpuestos y unos escuchan a los otros y cada uno dice una estupidez más grande y el otro se plantea si será o no será, ¿no? Pero ya partimos de la base que es una estupidez permanente lo que sale en todos los medios de comunicación, sea televisiones incluso internet, ¿no? Porque hasta allá por internet los que están en el despertar solo hacen que repetir lo mismo día a día, ¿no? De que si esto, de que si lo otro, de que la elección, de que si pasa esto, de que si el lagarto, de que si el draco, que si el otro, que si bueno y el malo, chico, pero otra vez, pero cuántos años van a estar hablando de lo mismo, ¿no? Así es, otra vez, ¿no? El empoderamiento personal, individual, y tú conectarte, saber a qué veniste y actuar en consecuencia, ¿no? No importa lo que haya afuera. La soberanía. Ajá, es adentro donde se da la transformación, no allá afuera. Claro, es todo tu encrucijada mental. Aquí no hay nada más que tu viaje mental. Tú ves, cada uno ve lo que puede y otros ven lo que quieren y ya está. Y hasta que no le cambien lo de fuera, pues ellos no podrán desatascarse. Ellos no son capaces de crear, no son soñadores, no son creadores de mundos. Elohim quiere decir creador. Elohim no quiere decir Dios, ni quiere decir todas esas tonterías que dicen algunos, aunque también se puede considerar como dioses, creadores, ¿no? Por eso ahora estamos viviendo el regreso de los dioses y en algunos textos antiguos, sagrados, dicen que seremos semidioses, ¿no? Entonces, eso es, seremos dioses o semidioses porque seremos creadores o somos ya creadores, pero se trata de que nos desprogramen de lo viejo o los desprogramen o les quiten las telarañas mentales para que la máquina se pueda poner en marcha y pueda crear una vida nueva en la tierra. Pero como están esperando que les rompan la vida vieja porque no la saben romper ellos que si no que necesitan que se la rompan, pues tendrás que esperar a que te rompan tu paradigma, a que te quiten la empresa, a que te quiten la mujer, a que te quiten la salud, casi casi, porque tanto, tanta sumisión en la escasez ya están sin salud, mental, física o emocional, que es lo mismo, hasta que te lo quiten todo para que digan ah, bueno, ahora ya puedo irme, esto es como cuando la cárcel, vamos a una cárcel y les decimos a los 5.000 presos de repente les decimos que ya está, que ya pueden salir a la calle, que su condena acabó, les abrimos las puertas, les damos las llaves, les abrimos las rejas, de los 5.000 presos 500 saldrán corriendo como locos, otros 500 se acercarán a la puerta a ver si está abierta y solo saldrán fuera lentamente a ver qué pasa, a ver si realmente no les disparan los de las garitas de arriba, otros 500 se quedarán hablando a ver si es verdad o mentira, otros 500 dirán esto es imposible, otros 500 ni se lo creerán, otros 500 ni querrán salir, dirán yo me quedo aquí, yo no quiero ir fuera, fuera es una mierda, fuera ya, yo ya no quiero, para qué voy a ir fuera, si yo ya me cansé, si allí me porté mal y ahí había mucha presión y allí no me querían que tuve que acabar matando, entonces aquí cada uno va a hacer lo que pueda, ¿no? Entonces, pero realmente muchos, muchos, les va a costar mucho salir porque se han acostumbrado a vivir en una cárcel mental, esa es la famosa zona de confort. Así es. Sí, 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 y bueno, la información que hay afuera, pues la verdad es que hay de todo, hay de todo tipo de información y se hace tan necesario el proceso de discernimiento para clarificar esa información y realmente tomar lo que es, lo que conecta con el interno, con la verdad, con el sentir verdadero, ¿no? Pero es un trabajo, hay que hacerlo, hay que claro, claro, sentarse a meditarlo y hacerlo y sentirlo. Así es, no pasa nada. Mi querida, no pasa nada, nunca mejor dicho, y hace muchos años que no pasa nada, yo desde pequeñito que para mí no pasaba nada, yo veía pasar los días y decía aquí no pasa nada, esto es una mierda, ¿no? ¿Yo para qué voy a crecer, no? Si es que esto ya lo he visto, a mí no me interesa nada de esto y aún así, pues tuve que seguir, ¿no? No voy a suicidar o alguna vez lo pensé, ¿no? Pero para mí nunca pasó nada, nunca le vine a interesante a la vida en este planeta más que un pajarito y el mar y la nube y el azul del cielo y el viento y lo que era fenómenos de la naturaleza o paisajes especiales, pero el resto, a mí los humanos, la población del planeta nunca me sorprendió con nada especial, nunca, 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 ni un puto día, ni un puto minuto oía algún muñeco de estos que dijese algo con un poco de interés, que me incitase algún, que me sorprendiese, ¿no? O sea, a mí no me sorprendió nunca nadie, con toda la pena lo tengo que decir, ¿no? Y ojalá me viniesen, me sorprendiesen, ¿no? No es porque sean peores ni mejores, pero, y me costó sorprenderme a mí, ¿no? Incluso tenía que hacer extravagancias, ¿no? Y buscar cómo hacemos los raritos, ¿no? Hacer un hobby raro y hacer cosas que nadie hace, ¿no? Pero hijo, tú estás loco, no, no estoy loco, simplemente pues hago otras cosas para divertirme, con lo que hacen todos no me divierto, ¿no? Entonces, así somos los, un poco los creadores de mundos nuevos, ¿no? Hacemos cosas diferentes, pensamos cosas diferentes y al final pues encontramos rutas de salida que nos llevan a conclusiones diferentes y podemos, hasta que sales de un sitio y te giras y dices, guau, desde aquí se ve diferente, pues venga, continúo caminando que por aquí parece ser que es, ¿no? Hasta que es como cuando digo que si yo me hubiese enterado a los 18 años que era comandante de la Confederación Galáctica, mi vida hubiese sido mucho más agradable, ¿no? Claro, imagínate a los 18 años que resulta que entiendo lo de la galaxia, la confederación, toda la zona metafísica, el campo cuántico, que todo esto es un gran software, que hay un plan divino, que se acerca un momento en que todo esto se va a liberar, vamos, a los 18 años hubiese estado cagándome de la risa todo el día viviendo mucho más sencillamente, ¿no? Y no fue así, ¿no? Me tuve que comer un montón de años de desolación permanente, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente, sí, igual cuando yo veo mi pasado digo, ay, no, 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 por favor, no quiero ir para allá otra vez, pero nunca vamos hacia lo nuevo, hacia la creación. Claro, claro, claro. Para ti, la coherencia, ¿qué papel juega aquí en toda esta parte de descubrir hacia dónde vamos o de, por ejemplo, de no volver a ese pasado que no te dio nada en lugar de descubrir un nuevo mundo, ¿no? La coherencia, Obi, la coherencia es la, los tres motores la coherencia contiene tres actos, ¿no? Y esos actos son los motores de la impecabilidad y de la paz mental y la coherencia es decir, pensar, decir y hacer lo mismo, ¿no? Entonces, cuando uno piensa, dice y hace lo mismo, por lo menos está en paz y cuando uno está en paz vive mejor y estando en paz puedes pensar con más claridad puedes tener mejor actitud y puedes ser más tolerante y más paciente pero si ya estás en incoherencia que piensas una cosa dices otra y haces otra dentro estás con una inarmonía y estás en una contradicción que eso te genera un estrés que así no se puede vivir, ¿no? Entonces, la coherencia es súper importante. Claro. ¿Y tú definirías que lo que tenemos en estos momentos es esa falta de coherencia que nos tiene como estresados y como en todo este proceso pues no sé, como que en donde nadie sabe a dónde va? Así es, así es, la incoherencia es uno de los factores más graves de lo que es la población planetaria, ¿no? Un asesino siente, no entiende algo, odia y mata. Un asesino es coherente, él está tranquilo, no es malo ni bueno porque aquí no hay nada bueno ni malo, simplemente víctima de un papel más complejo, el haber nacido con un contrato de tener que ser o tener que matar a alguien, ¿no? Pero un asesino cuando es como el psicópata, ¿no? Pues él lo ve así, lo ejecuta y es el más, como dicen, es que era un psicópata que tenía la casa en el sótano tenía 20 descuartizados y él era súper cariñoso, el vecino ejemplar, ¿no? Bueno, él es coherente, ¿no? Con lo suyo, con su peliculón, el tío estaba hasta en paz incluso, ¿no? Entonces, es súper importante la coherencia, es súper importante para estar tranquilo porque no se puede hablar de amor sin tener paz, entonces nadie va a amar nada aquí, no existe el amor sin paz en la mente, tú no puedes amar incondicionalmente este experimento si no lo entiendes, si no estás en paz, entonces la gente que habla de amor primero tendríamos, tendría que ir a verificar qué tanta paz vive, en qué tanto, qué tan, qué tan, qué tal paz mental tiene, porque si no, mejor que se calle, ¿no? Entonces cuando hablan de amor y de amor y de amor, por eso yo no quiero ni hablar del amor, ¿no? Porque el amor es la fuerza que construye, pero para construir tienes que construir en un campo estable, no puedes construir donde la tierra se mueve porque se caerá, entonces el amor es la fuerza creadora, pero no se puede crear donde en un campo inarmónico y donde no hay paz hay inarmonía, entonces que no hablen de amor cuando no tienen paz en su mente. Claro. Bueno, chicas, 1-0-8, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo? No, no, hasta que ahora sí que el tiempo que nos quieras dar, si quieres que ver algunos de las comentarios de la gente, pues los debemos después. El tiempo que tú nos quieres dedicar, si tú ya tienes algo más que hacer, hasta donde tú nos... No, no es que tenga más que hacer, pero yo creo que ya estamos bien de tiempo y lo que sí quería deciros porque me llamasteis con esa intención era algo sobre la meditación, quiero aclararos una cosa ya que se llama Meditation, es que meditar, meditar es hablar con el creador, eso es meditar, cuando uno empieza a meditar lo que quiere es meterse para adentro y aprender a entender o sentir lo que hay dentro, meditar, como dicen, lo usaré pero aunque no me gusta usarla, meditar es hablar con Dios, entonces hablar con Dios es orar, entonces ahora mismo para todos los que estén ya en proceso espiritual, en proceso del despertar, en proceso de querer conectarse con la gran inteligencia, que oren directamente, no hace falta que se sienten a meditar una hora, media hora o tres horas, eso es hacer el pingüino porque no saben ni lo que están haciendo, entonces que se sienten cinco minutos, que se sienten diez minutos, hablen en voz alta, digan lo que tienen que decir, abran su corazón y su alma, pidan, ven a cambio con ayunos y con buen comportamiento, hablen con los de arriba, con los cirujanos etéricos, con los maestros ascendidos, con los galácticos, con los de Sirio, con los ángeles, con los arcángeles, con la Virgen María, con la energía femenina, con Metatrón, con el Cristo cósmico, que hablen con quien quieran en voz alta, pidan, se queden cinco minutitos esperando para eso que han pedido que se integre y ya, que no hace falta que se estén diez minutos, treinta minutos, setenta minutos sentado, que le duelen las rodillas, que no saben cómo ponerse, que solo hacen que pensar en tonterías y que no se concentran en parar la mente porque la mente no se puede parar, eso es imposible, eso es imposible, parar la mente porque solo somos una mente, nada falta que nos la paren si todo el trabajo que tenemos que hacer se tiene que hacer con la mente, entonces eso de parar la mente es otra tontería de los pingüinos que juegan a la meditación y juegan al budismo y juegan a las bobadas, entonces lo que tienen que hacer ahora todo el mundo es hablar con los de arriba, pedir, dar a cambio y sentir que lo que es arriba es abajo y como lo que es arriba es abajo no importa donde estemos porque estamos siempre arriba y abajo, entonces decirles que ya lo hemos entendido, y que nos vamos a portar bien porque la mejor religión es ser buena persona y la única forma de salirse de la rueda del karma, de la rueda de la causa y efecto que es la que regía estos 26.000 años es dejar de hacer el mamerto, dejar de hacer el tarado y portarse bien, entonces se corta la programación vieja y entramos ya en la nueva tierra. Pues muchísimas gracias gracias por este mensaje tan lindo y por estar aquí con nosotros en Medit Nation, la verdad un honor, mil gracias Yvonne también por estar aquí y bueno, queremos vernos pronto. Claro que sí, como dicen en México, claro que sí. Muchas gracias, bendiciones. Besos a todos, bendiciones a México y a toda América y a todo el planeta. Muchas gracias, hasta luego. Chao lindas, adiós. Bye. Bye.